Hay una ley que dice que la rendición de cuentas deben estar el pleno y la oposición. En la constitución se establece, que el presidente le rinde cuenta a esos funcionarios, a esos diputados y senadores que se fueron de la asamblea. Porque ese otro tema antiguo, y padre Isaac, que muy poca gente se ha referido, o sea, la opinión personal sobre esa actitud que sirvió ayer la oposición, donde todos, antes del presidente comenzar o antes de llegar, se retiraron de la asamblea. O sea, es algo protocolar. Y está en la ley. Lo que amerita, la solemnidad más bien, que amerita este tipo de encuentros. Se congrega la asamblea nacional para oír la participación o la locución del presidente cada año, Eso lo veo yo como una falta de respeto. O sea, ¿cuál es su opinión con respecto a esta acción de la oposición? Yo entiendo que lo primero es recordar, no solamente a la oposición, sino también al gobierno, que ellos están ahí para representar ciudadanos, para representarnos a nosotros, a las personas que van a votar, no para presentar o representar exclusivamente partidos o similitudes o diferencias con el gobernante. Entonces, creo que, o sea, para mí fue una verdadera sorpresa cuando sale esta información, digo, ven acá. Entonces, ¿por qué razón tienen que ausentarse cuando la asamblea está constituida también por ellos? Y deja mucho que desear la identidad, la identificación de estos líderes que han llegado a sus posiciones precisamente para representarnos y que deberían también, aunque no estén de acuerdo con el presidente, igual que seguramente no estuvieran de acuerdo en otras posturas, pues permanecer en su curul, en su espacio, que se lo han ganado y el pueblo le ha puesto precisamente para esa situación. Y esto a mí me preocupó un poquito porque estamos viviendo un momento de tensión en República Dominicana. Y no solamente por eso, sino porque estamos viendo que en otros países se están haciendo estas prácticas y nosotros la vemos y la criticamos desde República Dominicana, entiendo que es un poquito cuesta arriba cuando tú donas tu espacio y entonces permites que se haga gala de un espacio que te pertenece, entonces estás cediendo el espacio precisamente para no defenderlo, para no utilizar el derecho que tienes, incluso para poder conocer de fondo qué es lo que está diciendo tu oposición para poder rebatirlo o poder constituirlo en parte de tu discurso en un momento donde estamos en una campaña política. La concentración que se ha estado dando y la que se dio ayer el trabucazo 2020, como se le ha denominado, pudo haber quedado mejor, se entendía inclusive, yo era de lo que entendía, que el discurso del presidente iba a ser totalmente opacado sin importar lo que sucediera, lo que dijera, iba a ser tragado, como decimos, pues dominicano, por el efecto de ese encuentro en la Plaza de la Bandera, que hay que felicitarlo, pero hay que dirigenciarlo hacia un objetivo que es el de sustituir a las autoridades que están en el gobierno, de lo contrario, lo que están es apoyando al gobierno sin querer. Entonces, perdón, la retirada de las dos cosas, tumbaron un poco el efecto, no es que lo tumbaron totalmente, se mantuvo, dos cosas, primero la retirada de la oposición del escenario donde pudo haber comenzado a discutir, a contradecir el discurso desde el propio escenario, de los propios pies del presidente, y la discusión que se generaba con la presentación del trabucazo frente a la Junta Central Electoral. Y lo otro es, que le quitó efecto, es que el presidente de la República, como dicen los muchachos, le dio en la madre a la actividad, cuando arrancó su discurso, solidarizándose con esa actividad. Solidarizándose con esa actividad y llamando la atención a las autoridades. Los caminos malos se pasan rápido. Se pasan rápido. Y asegurando que va a haber transparencia, acusando inclusive a la Junta de la responsabilidad de eso que sucedió, y de que deben investigar, y hablando de hasta las últimas consecuencias, o sea, flojó el efecto, es como que desarmó el movimiento. Que se castigan a los responsables. Desarmó el movimiento, porque él se metió en el centro de la Plaza de la Bandera. No, él le habló a un pueblo ignorante. Él llegó a la Plaza de la Bandera, con esa intervención en principio, él llegó a la Plaza de la Bandera primero que los propios convocantes, mentalmente, porque se identificó. Y en un país con un nivel de analfabetismo político como el que hay aquí, o en un negocio, o en una actividad empresarial política como la que se mueve aquí, donde el dinero es el gran señor, lógicamente que la mayoría de la gente ha estado hablando de lo bueno, del discurso del presidente, y de las cosas buenas que ha hecho el presidente. La actividad fue buena, pero repito, no cantando, ni dándole ramazo a una pala a un caldero, se sustituye a un presidente. Aquí hay una formalidad constitucional de elegir a un presidente, y este a su vez elegir a las autoridades que componen los tres poderes del Estado. El presidente de la República en este país lamentablemente nombra a los jueces y nombra a los diputados. El presidente de la República en este país le da el dinero a los jueces, que es el otro poder, y le da el dinero para poderse desarrollar al poder legislativo. Y entonces, hay una máxima que el que paga define qué se come. El que da el dinero define qué va a comer, qué se va a hacer con el dinero. Entonces, el efecto de la posibilidad de nuclear toda esa desavenencia, toda esa insatisfacción que se muestra en la Plaza de la Bandera y en diferentes lugares del país, señores, hay que liderarlo, hay que llevarlo como una tubería hacia un lugar, hacia un objetivo final, que es la de apoyar a un partido político, cual que sea, y a través de ese partido político, entonces, llegar al poder y poder hacer los cambios que se están planteando. Pero, si no tienen partido, lo que tienen que negociar con un partido político, con posibilidades de llegar, con comprometer ese partido, a hacer los cambios que está demandando ese grupo de personas que está en el país entero en protesta. Porque de lo contrario, si no es así, o va a seguir lo que hay, o va a llegar uno nuevo sin compromiso, y se va a componer con lo que se van, y no va a haber ningún cambio. Si ese proceso no se liderea y se lleva, se conduce hacia voto, ¿por qué con voto que se sustituye a Danilo Medina aquí? No es con cacerolazos, no va a quedar una paila con fondo en este país.